Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video les voy a mostrar los pasos para poder utilizar OneNote y Teams. El primer escenario que voy a mostrar es que estoy en una computadora. Y la manera más directa y la que estamos recomendando para que todos usen OneNote es 1. Le dan clic a Equipos. 2. Dentro del equipo eligen su grado. Y como saben, la parte de OneNote está única y exclusivamente en este momento en el canal general. ¿Sí? Equipo, es como el grado. La materia, en este caso es general. Y vamos a dar clic a donde dice Blog de Notas. Así que a partir de ese momento le dan clic. Aquí quizá lo único que es un poco engañoso es que después de que carga aparecerá aquí un menú de navegación, una barra de navegación. Y con esto ustedes despliegan los otros libros o su libro en particular. Como yo soy maestro, se pueden ver las de todos los niños. Pero a ustedes les van a aparecer solo el nombre del niño y aquí la carpeta que ha sido creada. ¿Sí? Eso es en el caso de que necesiten abrir OneNote. Por favor, este es el paso. Algunos le dan clic acá y abren OneNote. Si nunca hicieron esto que estoy mostrando, aparece el del año pasado y eso confunde. Así que lo primero es siempre ábranlo acá. Y a partir del momento que ustedes ya lo han abierto, ya podrían, si así lo quieren, darle clic a habilitar el OneNote. Aquí lo que bastaría poner es OneNote. Le damos clic a OneNote. Y como yo ya abrí este documento, va a aparecer en recientes. Así que se va a notar porque aparecerá el nombre del grado, en este caso Bambolino 2. Y verán que aparecerá en el histórico todos los del año pasado. Pero no vayan y agreguen esto si antes no hicieron el paso. Nada más para hacer reiterativo, equipo, luego grado, que es el equipo, la pestaña general, el canal general, perdón. Y luego la pestaña blog de notas. Ahora, ¿qué pasa si están en celular? Vamos a mostrar también este escenario. En celular yo necesito, además de tener Teams, tener descargado OneNote. En celular y en iPad se mueve esto de una forma como modular. Aquí aparece la pantalla, ¿correcto? Y el mismo proceso. Le doy clic a equipos. Luego busco el grado que me interesa. En este caso estamos haciendo la demostración sobre Bambolino 2A. Toco Bambolino 2A. Y luego le doy clic a donde dice más. Al darle clic a más, aparecerá Class Notebook. Y yo ya instalé OneNote. Y cuando le doy clic, va a empezar a cargar. Y va a abrir la aplicación. A diferencia de la computadora, no se abre dentro de ella, sino que llama a la aplicación. Si es la primera vez que la usan, vean, va a aparecer este menú. Esta es como la introducción. Y lo que hay que hacer es colocar la cuenta del hijo. Es muy importante que consideren que solamente, al hablar de esto, solo se soporta una cuenta del colegio. Es decir, no pueden ponerla de varios hijos. Si en este caso el celular que elijo lo voy a identificar con uno de mis hijos, ya no puedo meter más hijos. Porque si no, se cruzan las cuentas y hay problemas. Así que, ustedes tendrán su dispositivo. Pues entendemos que como papás, desde un celular, su celular, quisieran tener a todos los hijos. Pero es una limitante de cuenta. Ustedes eligen a quién van a conectar con esa cuenta. Aquí el sistema está como pidiéndome el iniciar la sesión. Y en este caso, me está diciendo con una cuenta personal. Con esta cuenta no voy a lograr nada. Yo tengo que conectarlo con mi cuenta de Educamos. Vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Vámonos a OneNote. Estoy abriendo OneNote y lo que necesito es iniciar sesión con la cuenta. Aquí me dice, haz iniciar sesión como Gualberto Flores. Eso no hay problema. Pueden tener su cuenta personal y una cuenta institucional. Vamos a darle clic a estos tres puntitos. Aquí me está avisando que tengo la versión actualizada. Y donde dice configuración, yo donde dice cuentas, voy a agregar una cuenta profesional o educativa. Así que si yo lo que quiero es tener la cuenta de uno de mis hijos, agrego ahí la cuenta. Y cuando yo ya la he identificado, entonces ahora sí, ya me puedo ir a la parte de Educamos y abrirlo directamente en el celular. Pero insisto, tanto en Teams como en OneNote, si estamos en celular, no tengan varias cuentas. ¿Por qué? Porque va a fallar. Elijan una, uno de sus hijos, conéctenla con estos datos siguiendo estos pasos de la configuración. Y de esa manera no van a tener ningún problema.